Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con José Daniel Ferrer, por favor? ¿Puedo hablar con José Daniel Ferrer? Hola, hola, hola a todos. Hoy voy a estar llamando a las unidades policiales de Santiago de Cuba para reclamar, exigir la liberación de José Daniel Ferrer. Lo más importante es que ellos sepan que José Daniel Ferrer es inocente y que José Daniel Ferrer está, digamos, luchando, trabajando en Cuba por un cambio. Que está luchando por un cambio del sistema cubano y no merece estar preso. Está preso ilegalmente, sin haber visto a un abogado, sin haber tenido un juicio, sin haber declarado ante un juez. Está preso arbitrariamente. Se han violado una serie de requisitos para su detención y vamos a estar denunciando eso hoy. Si tú quieres sumarte en los comentarios, en la descripción de este video, vas a encontrar los números de teléfonos donde puedes llamar. Puedes llamar y practicar tu libertad de expresión y exigir la liberación de José Daniel Ferrer. La manera en que yo lo voy a hacer no tiene que ser la manera en que ustedes lo vayan a hacer. Yo tengo, por estrategia, y lo hemos hecho otras veces, conversar con la persona. Conversar con la persona y hacer que me escuche lo que está pasando. Usted puede llamar y gritarle a la persona si usted quiere. Es libre de hacer lo que usted desee. ¿Ok? Bueno, los invito a todos. Fuego, mi gente. Fuego. Ahora estoy llamando a la primera unidad micro 9. No cojan el teléfono. No cojan el teléfono. Bueno, y me gasto dos minutos. Hay que joderse. Vamos a ver el otro teléfono. Que tengo. Es el de El Palacete. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con José Daniel Ferrer, por favor? Buenas, dígame. ¿Puedo hablar con José Daniel Ferrer? ¿Dónde te llamas? Estoy llamando a la segunda unidad de policía. ¿Puedo hablar con José Daniel Ferrer? ¿José Daniel Ferrer? Sí, José Daniel Ferrer García. ¿Y el teléfono? No, me han dicho que lo tienen detenido. No, no está aquí, mami. ¿A quién? A José Daniel Ferrer. ¿Pero creo que es un policía? No, 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 no. Es un policía. Es un líder de la oposición cubana que está tratando de que el país mejore. Y lo han cogido preso sin juicio, sin abogado, sin ningún tipo de trámite legal. Y estamos averiguando porque no sabemos dónde está. ¿No sabes dónde está? No. No, no sé dónde está. No, aquí no apoyece, Viti. No, no. Aquí no apoyece tampoco. Bueno, por favor, si allí... Yo quería pedirle a usted si le caía a algún opositor, si le llevan a algún opositor, que los ayude. Que ellos lo que quieren es una Cuba mejor. ¿De dónde te llamas? Yo estoy llamándolo... ¿Qué más da de dónde yo te estoy llamando, mi amor? ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Para que él quiera llamar al señor. Vamos por el siguiente. Sí, buenas tardes. ¿Puedo hablar con José Daniel Ferrer, por favor? ¿Eh? ¿Qué? Que si puedo hablar con José Daniel Ferrer García, por favor. ¿Qué? No había. ¿Perdón? ¿Estoy llamándole a la tercera unidad? ¿Hola? ¿Hola? Ah, colgó. No tengo más números. Necesito otro número más. Deja a ver si tengo otro número más acá. Esa era la motorizada. ¿Llamamos otra vez? Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Qué nervios. Ok. Vamos allá. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con José Daniel Ferrer, por favor? ¿Y quién es José Daniel? Bueno, él está detenido. Él es un líder opositor cubano que está luchando para que Cuba sea... ¿Por qué? Es... Ah, no. ¿Tú estás equivocada, mía? ¿Estás equivocada? Esta es la tercera unidad, ¿verdad que sí? Estás equivocada. ¿Por qué estoy equivocada? ¿Porque Cuba no puede ser un país mejor? Porque está equivocada. ¿A dónde tú estás llamando? Yo estoy llamando a la tercera unidad. A la motorizada. ¿No es esa? ¿Quién es ese José ese que yo sé quién es? Bueno, yo le estoy tratando de explicar quién es. Es un señor, un cubano. ¿Quién es ese señor? Yo como... Un cubano que está luchando para que Cuba tenga una mejor calidad de vida para la gente, que haya mejores salarios, que haya comida, y lo han cogido preso. Está sin juicio, sin abogado, sin ningún tipo de garantía, y estamos buscando dónde lo han puesto porque no hemos podido verlo. No sabemos dónde está. Y no ha cometido ningún delito. Por supuesto. Coco. Esto es lo que hay. Si ustedes quieren hacer lo mismo, pueden llamar al número 53, Código de Cuba, 22, Código de Santiago, Cuba, 62, 22, 11. Free Ferrer. Libertad. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor?